Prófugo que se quitó el grillete hace un mes es finalmente capturado. Un joven de 22 años que se encontraba prófugo tras quitarse el grillete el pasado 7 de octubre, finalmente fue capturado en el residencial Manuel Seno Gandía, en Arecibo, por agentes de la División de Arrestos y Allanamientos de la Policía de Puerto Rico. Andrés Sebastián Serrano Gabriel era buscado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación luego que se removiera el grillete y abandonara el hogar de la Fundación Open. Sebastián Serrano fue sentenciado a 11 años de cárcel por un robo ocurrido en el año 2020 en Arecibo, en el que la víctima falleció. El tribunal le concedió cumplir parte de su sentencia bajo probatoria con supervisión electrónica. Se emitió una orden de arresto tras escaparse. El prófugo fue ingresado en la cárcel de Bayamón al no prestar una fianza de 100 mil que le impuso la jueza Carolina Guzmán, del tribunal de Arecibo. El agente Mindo Acevedo diligenció la orden de arresto contra Serrano Gabriel.